Hola, yo soy Juan Son, estás en sopitas.com Y voy a tocar una canción acústica que se llama H o K, una de las dos Porque puse nombres y letras, pero no me acuerdo exactamente cuál es cuál La canción acústica que se llama H o K, una de las dos La canción acústica que se llama H o K, una de las dos La canción acústica que se llama H o K, una de las dos